Yo soy de aquí, de todas partes, voy solitario deambulando por la vida De mis acciones soy el mero que responde, no hay una ley que para mi sea prohibida Vivo mi vida entre deleites y mujeres, y me da igual si son escasas de atributos Si tienen mucho o poca gracia eso no importa, si al fin y al cabo brindan los mismos placeres Yo soy el mero, mero macho a donde llego, soy pistolero, jugador y mujeriego No temo a nada, ni a los vivos, ni a la muerte, solo el tequila y la mujer me vuelven débil Y siempre bailo al minuto aunque a mi me toque, pago mis deudas con cordial caballería Pero si alguna a mi me falta que se atenga, con la pistola tengo buena puntería Y hay una sola que me quiere, ella es la única en el mundo a quien adoro Mi pobrecita, viejecita es quien me espera, sin importarle si estoy pobre o tengo oro Que todos tengan lo que de mi mas convengan, que ando a la vida como un pobre vagabundo Más a mi vieja no le faltaré con nada, pues me enseñó a ser mero macho en este mundo Yo soy el mero, mero macho a donde llego, soy pistolero, jugador y mujeriego No temo a nada, ni a los vivos, ni a la muerte, solo el tequila y la mujer me vuelven débil Yo soy el mero, mero macho a donde llego, soy pistolero, jugador y mujeriego No temo a nada, ni a los vivos, ni a la muerte, solo el tequila y la mujer me vuelven débil